Hola, bienvenidos a mi canal. Hola, bienvenidos a mi canal. Si nos visitas por primera vez, no olvides de suscribirte para que no te pierda los próximos videos. Y si ya estás suscrito, regalarme un like, quédate a ver este video y otros que hay en el canal. También me puedes visitar en Instagram y regalarme un corazón. O visitar mi página de internet donde tengo algunas de las recetas que aquí he cocinado. Abajo hay un enlace para todo lo que tú puedes visitar. Bueno, hoy vamos a hacer un postre muy rico y muy sencillo. Fresas con crema. Espero te guste la receta. Vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes para estas fresas con crema van a ser fresas. La cantidad es la suficiente para las personas que queremos hacer. Yo voy a hacer aproximadamente media libra. También vamos a necesitar crema o crema agria. Vamos a necesitar leche evaporada, leche condensada, galletas. Yo estoy utilizando estas que son canelitas, pero puedes usar galletas María y también le da muy buen sabor. También vamos a necesitar un poco de azúcar y unos vasos donde poner las fresas. También vamos a necesitar un cuchillo para cortar las fresas o como este que es un cortador especial de fresas. Bueno, vamos a cocinar nuestras fresas con crema. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien las fresas. Ahora lo que vamos a hacer es cortarles la parte de atrás de la fresa. La colocamos en el cortador de fresa y listo. Tienen que salir rebanadas como estas. Igual podemos hacerlo muy bien con el cuchillo. Y volvemos a repetir. Vamos a quitarles la parte verde. Volvemos a poner aquí. Y listo. Seguimos con todas las fresas. Ahora que ya tenemos todas las fresas cortadas, le vamos a echar azúcar encima. Y vamos a revolver muy bien. Y ahí la vamos a dejar reposar unos 10 minutos nada más. El siguiente paso que vamos a hacer es que en un pequeño contenedor vamos a echar la mitad de la crema condensada. Y vamos a echar un poco de la leche evaporada. Y también vamos a echar la crema agria. Y ahora vamos a mezclar todo muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a echar encima de las fresas. Así de este modo. Y ya que las tenemos así, las vamos a mezclar. Muy bien. Con cuidado porque las fresas se deshacen muy fácilmente. Así que listo. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra copa, nuestro vaso, lo que queramos. Y vamos a tomar una galleta y la vamos a deshacer. Dentro de la copa. Ahora, podemos utilizar dos, tres, las galletas que a ustedes les gusten para acompañar nuestras fresas. Ya que tenemos eso ahí, ahora sí, vamos a servir nuestras fresas dentro de nuestra copa. Y vamos a volverla a mezclar. Para que la galleta también se incorpore con el sabor de nuestras fresas. Y así vamos a poner otra capa. Y ya que la tenemos ahí, ahora le vamos a poner la mitad de una galleta. Alrededor si queremos. Y listo. Así es como quedan nuestras fresas con crema. Bueno, y ahora vamos a probar a ver qué tan ricas están nuestras fresas con crema. Espero te guste mi receta. Adiós.